¿Esto es una tortilla hecho de queso? De queso, exactamente. Eso suena como un sueño. ¿Como un sueño? Like, qué rico. Sí, 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 definitivamente. Si no quieres aumentar media librita, solo ven y come un quesataco y créeme que te vas a ir feliz. Bienvenidos a Señor Birria. ¡Bienvenidos! Hoy mi corazón está lleno de alegría ya que me dirijo a Downey, California para reunirme con una pareja fascinante. Daphne y Andrew descubrieron que combinar tacos innovativos con su codiciada receta de birria era su receta secreta para alcanzar el éxito y forjar un nuevo camino para lograr hacer sus sueños realidad. Ahí está el crunch. Muy crunchy. Muy delicioso. Estos son los tacos dorados. Somos los únicos que los hacemos de esta manera. Le ponemos la birria, el cilantro, la cebolla y lo acompañamos con nuestra auténtica salsa que es bien picosa pero deliciosa. ¡Oh, qué rico! Tenemos nuestras cebollitas con habanero de que igual son auténticas de aquí y las acompañas con estos tacos y saben deliciosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!